¡Aplausos! Tuve una ideita para nuestra catedral, así ya no es manquita, y lo bien que va a quedar. Ya estamos aquí, vamos que hay que abrir, que con mis inventos no dan pa' comer. Vamos a esa panrita y acompáñame, y si eres manco luego llámame. Ya estamos aquí, vamos que hay que abrir, que con mis inventos no dan pa' comer. Es que mi ortopedia es mi perdición, no vendo una venda desde tu tantamón. Te fabrico lo que quieras, por las cosas que recojo, si en mi tienda entra un cojo, siempre sale la pierna suelta. La manquita es mi tienda, donde hago mis encargos, y te vendo una silla, recorre más que un depardo. Ya estamos aquí, vamos que hay que abrir, que aquí de nadie me vengo a reír, pero una sonrisa nunca está de más. Quiero ser tu apoyo este carnaval. Ya estamos aquí, vamos que hay que abrir, que yo soy un genio pero hay que comer. Vamos que ya arranca todo el carnaval, y a pierna suelta vamos a disfrutar. De curro ando muy chungo, pero cada cuatro años se hace un gran evento, y lo que tengo siempre lo vendo. Y no hubo una feria, ni una conferencia, ni las elecciones, ni una rifa de eso nada. Yo hago el agosto siempre que haga para olimpiadas. Venta la manquita, venta mi ortopedia. Verás que perita vive la vida a pierna suelta. Venta la manquita, venta mi ortopedia. Verás que perita vive la vida a pierna suelta. Venta la manquita, venta mi ortopedia. Verás que perita vive la vida a pierna suelta. ¡Venta la manquita, venta mi ortopedia! Verás que perita, que ya está abierta. Ortopedia, la manquita, queremos ser parte de ti. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo que tengo que escribir a veces cuñas de publicidad. Me ha gustado mucho el eslogan de la publicidad de la ortopedia. Ortopedia, la manquita, queremos ser parte de ti. Pues mira, os voy a contar un secreto. Ahí tenemos en la fila de atrás un componente que salió conmigo, que es Antonio Cidoncha, fiel lotero en su riana. Está hecho con recorte de hermaterno. Este tipo está pensado para él, ¿no? Para él. Es cojo de una pierna, no ve bien. Yo te digo la verdad, yo no sé en qué momento el autor está sentado y dice oye, ¿y si vamos de la gente de una ortopedia? Yo cuando me lo digo tampoco me lo creía. Lo único que le pedí es que por favor tuviera mucho cuidado, que es un tema muy delicado. ¿En qué momento está un tío? ¿Crees que esto está lleno de gente? Llegate, a ver quiénes son, los primeros clientes. Por cierto, hablando de rastas, ahí hay uno con rastas. Otro, otro, otro. Ya van dos. Esta gente son como los gatos, mejor que no entren. ¿Los gatos por qué? Porque dicen que son muariscos. ¿Muariscos? Porque entren y no se pasen de listo. Anda, mira, ahí está la murga de Zumaquero. Los muariscos, ahí está. Primer premio el año pasado. Algunos los conoces tú, ¿no? Hombre, de hecho con uno se está hablando ahora mismo. ¡Muariscos! De muariscos pasaste a ser soldado Y naufragaste, aunque salvado Él no se viera esperando a tu novia Tú te quedaste todo congelado Con tantos niños en normal con ese viaje Que hasta saliste en recordaje Buscando la blanca panoma Con esa tribu de personajes Pero un chapute le volvió por fin Y ese gitano bueno es el edero De muerte en un sofá Venga a buscar Y ese maldito mono que por culero No hubo padrinaje que estrenar Ni carpintero De lo mal que hubo en mi ciudad Ninguno me gusta más Que ese del pobre Eugenio Porque esta tierra mía es un carnaval No tiene con qué pagar Esto es historia Esto es historia Y orgullo de mi ciudad Bueno, pues ahí estaba el homenaje Que esta agrupación ha querido brindar A la murga Los Muariscos La murga de Alberto Zumaquero y Manu Robles Que este año no salen Enrique abrazándose con Juanma Algunos de los murguistas Vamos a dar una buena noticia, ¿no? Mal laureados Salen como callejeras Así que los podréis ver en calle Granada En su rinconcito favorito Y decir que claro Ricardo Loriguillo Le une una amistad muy grande Sobre todo a Juanma A Nano A López Porque también formó parte Del último cuarteto nuestro Hacía Del primo tonto Del cuarteto Sigue, sigue Ahora miro Siempre haciendo sus treatillos Y me huele de que esto va a tener Una continuación o algo Yo pensaba que esto iba a estar tranquilo Pero va a estar ya movido Otra vaya gente ahí Si no esperábamos a mamar nadie ya Que yo sepa no Ya pues llegate a ver A ver qué pasa ahí Yo qué sé Y la gente está aquí Bueno 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 No No No, ¿qué? No van a entrar Pero van a entrar, ¿por qué? Que esto también ya no vaya Porque nada más que de verlo Ya sé de qué pie cojean Ponme un espejo Ponme un espejo Y algunos pescaditos Y mejillones Con un buen vino Pero gallego Y lo pones bien fresquito Y date prisa Que son las cinco Cuando acabemos Pues nos vamos a un museo Porque la playa Es un jaleo Y la cosa es que Hay gente que canta La gente Es que ya se pasa Está muy llena Nuestra de raza Qué lástima Verás Chaval del bar Pero se le han olvidado Los pescaditos Seguro que está aquí Por no estudiar Y mira qué mal habla El chavalito No soy de protestar Pero al final Hoy no comemos Si tú vienes de afuera Pa' criticar A mi bendita ciudad Escucha lo que te digo Que aquí el malagueño De hace alto De ser viste de bufón Vete y no vuelva Vete y no vuelva Y al espejo invito yo ¡Venga Málaga! Hoy no loco La vamos a escuchar eso Ya dentro de un rato Dentro de un rato Bueno pues aquí estaba El segundo de los pasodobles Dedicado a esos turistas Que vienen a Málaga Bueno Buscando el jijijajá Y que de alguna manera No tienen el comportamiento Como es debido El que todo espera Bueno Andiendo tantos turistas Como hay en Málaga Y el tema todo Exacto Es lo que iba a decir Y que vamos a criticar Si es que vivimos Del turismo Pero bueno Que sí Bien tirado No te preocupes Ha sido un tema puntero Ha sido un tema puntero Para estos carnavales Yo paso de hablar de eso Porque semos originales Todo el día Con el temita En coplas y televisiones De Shakira Yo no hablo Pero te hablo Del riquetone Al finame Vino el muchacho A mi tienda Y eso era pa' verlo Miles de vendas Escalló la escollarín Es que no había Por dónde cogerlo Pero al momento Me acordé de la canción Ay que me piqué No te has enterado Te dijo que fracturaba Por eso viene Estos fracturados Cuando voy a por un carro No tengo cambio Cuando aparco en zona azul No tengo cambio Al café me invitas tú Por lo del cambio Si quieres a mi ortopedia Tampoco tengo cambio Pero tengo todo lo recambio Que yo tengo todo lo recambio Con tanto viaje a Turquía Con tanto viaje a Turquía Se nos está haciendo daño No vendo ni una peluca Por lo menos hace cinco años No se lleva el bisonje La moda es el injerto Te dejan las azoteas Dos sembraditas Igual que un huerto Al final meto la pata Y mi cuñado Tenía un pueblo en la cabeza Con dos entradas Y rotondas por detrás Se cogió un vuelo Y vino contento Hasta el momento Que la venda se quitó Pelo muy rizado Con olor a besa Pa' mí que ese pelo Yo te lo juro De otra cabeza Cuando voy a por un carro No tengo cambio Cuando aparco el sol azul No tengo cambio Al café me invitas tú Por lo del cambio Si vienes a mi ortopedia Tampoco tengo cambio Pero tengo todo lo recambio Que yo tengo todo lo recambio Oye, hay que ver La cantidad de años Que llevamos con Si hay que arreglar la catedral Así que ponerle La otra torre o no La otra tal Y ellos lo han arreglado rápido Rápidamente Rápidamente Por cierto Ricardo Loriguillo Eliminado del concurso Te dije que no quería nada Que nombrar a Shakira Y a Piqué Veo que me has hecho mucho caso Veo menos Que tú No, pero al final Tus recomendaciones Son como el Málaga de Mel Que no te hacía Dar caso al entrenador ¿No? Al final La culpa era del entrenador Y el segundo Cumple hablando De las cabezas pelonas Yo siempre me lo he preguntado Porque si Si los injertos En la cabeza de pelo Te lo pusieran De otra parte del cuerpo Olería Agarraría No, hombre No No me pregunte esas cosas Oye Son la copia De las zapatillas De andar por casa Del Málaga Hombre de Malaguita Mira la equipación El pantalón Y la camisa Verde y morado Sentimiento malaguita Vamos a escuchar Del Popurri A ver si El Popurri suele tener Siempre cuatro o cinco Puntitos buenos Vamos allá Yo tengo Un primo manco Que le encanta El flamenco Pero canta Pa matarlo Él está encabezonao Se conoce Todos los palos Que le encanta Ven que canta Aunque yo Lo esté animando Y ahora Quiere ser Parmelo Pero primo Eso no puede ser Tiene ilusiones Tiene ilusiones Tiene ilusiones Si un día Se llega así De esa manera Que podía haber evitado Que el suelo estaba fregado Y tú ibas empanado Y tú ibas empanado Que leña Sotas pegado Así que vente urgentemente Pa' mi tienda Tranquilo que yo te arreglo Yo tengo un montón Yo tengo un montón de menta Y te dejo como nuevo Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Ven, ven pa' acá Ven pa' acá Yo le temo Al cojo de mi barrio Hace tíos que no hay Quien lo aguante Hace poco Vino preocupado Tiene una boda Y de padrino Le ha tocado Él no quiere Enseñar su cojera Que se ríe La tonta De la nuera Pero tengo Remedio Para todo Hazme caso Y no seas más toco El pie siempre En el bordillo Y te mueve Poco a poco Tú siempre En el bordillo Y verás que viene La boda Cuando digas De bailar Dile que eres Modelo Que no bailas Paso doble Que tú eres Reggaetonero Yo tengo solución Pa' tus problemas Si te falta una pierna O si te faltan dos Yo tengo solución Pa' tus problemas Porque pa' eso Estoy yo Te puedo preparar Unas muletas Como la que la hacía Siempre al cordobés Si no tiene ninguno De los brazos Te hago un apaño Pa' que puedas comer También puedo alargarte Cualquier miento Y los resultados Pronto podrás ver Tú no lo verás A simple vista Mírale en la cara A su mujer Que yo tengo Para casi todo Un remedio Una solución Menos si tú eres Sevillano Pa' eso no Pa' eso no Mi cliente maravilla Es el torero Padilla Yo siempre quise Que me he visto Muchos videotutoriales Y esas cosas Y estoy preparado Demás Me preparé Todos los tornillos Para no liarla Mucho gusto Antes de empezar Cuando acabé Cuando acabé Me vi Que dos cuadrabanas Había tornillos Aún sin colocar Y es que no sepa Qué le meto Si no entiendo de na' Me sobra mucho Así no verá Me sobra mucho La que di alía Te lleva los dos brazos sueltos Y apunta pa' mear Muy bien señores Acaba de llegar el momento Que todos estamos esperando Hay que hacer ejercicio Hay que hacer ejercicio Porque si no termináis Todos aquí ¿Vale? Todo el que quiera acompañarnos Estáis pintados No, no Ustedes de verdad ¿No? Pues vamos allá Todo el que quiera de pie Nos puede imitar Si tenéis ¿Vale? Vamos allá Un, dos, tres, cuatro Todos preparados Os voy a demostrar Que hay más de uno Que me tiene que visitar Atento ahí Mueve la patita Un poco a la derecha Mueve la patita Mueve la patita Ahora pa' la izquierda Mueve la patita Bueno, bueno Anda malamente Pero no habéis movido menos Que los... Miren, sí ¿Eh? De arte de móvil ¿Eh? Me voy moviéndolo un poquito Pero después No, es que me duele aquí ¿Eh? Este es portopedia Ortopedia Un, dos, tres, cuatro Arriba Este es fácil Arriba Mira que fácil, mira que fácil Pa' abajo Super fácil Pa' abajo Ahora fuerte Que os duele ahí Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Está mejor, está mejor la cosa Está mejor, está mejor Ya no todo combinado ¿Vale? Más complicado Un, dos, tres Mueve la patita También la manita La otra patita Súbete un brazo Mueve la patita Súbete el otro Respira 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 Y ahora por qué quieras Me puede comprar Una muñequera Una tovillera Un collarín Y aquí mucho reírse Pero estáis todos Pa' hacer serrín Y aquí mucho reírse Pero estáis todos Pa' hacer serrín Siempre a todos mis clientes Cuando llegue al carnaval Yo les hago un chacarrillo Que se puedan alegrar Al que le falta una mano Yo le digo ¡Chócala! Y al que le falta una pierna Cuando entran a la tienda ¿Cómo ha hablado, Pacuá? Reírsele uno mismo De tu vida Un carnaval Una broma Con un niño Si se hace sin mardar Y coge tu defecto Aprovecha cualquier rato Además de disfrazar Te desatrata más barato Baila como nunca Al comparto Nunca ganar Coge tu audífono Si quieres escuchar La cobra de este bajará Que te viene a cantar Que te quiere ver reír Quiere ser parte de mí Quiere ser parte de mí S.O.S.A.